Novo se ha borrado, no hay novo La pena tuya lo traemos Demole, Juan Ya Aquí andamos modo XC Mientras que La denso vuelve a las pistas Así que nada, quemar piernas Entrenar escalada Esta subida es cuática Buena Seguimos subiendo No, no, no No, no No, no No ¿Dónde? Por aquí. A otra guarda, por favor. Dale, dale, buen. Ok. Sí. No, 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 no. Ponle, ponle. Ponle. ¡Vamos a ver el nido aquí! ¡Vamos para abajo! ¡Ya! ¡Vamos a ver el nido! ¡Ah! ¡Ahí el agudado! ¡Vamos a ver el tío! ¡Vamos! ¡Vamos ponle nomás! Hay que ir enganchado para poder que las calas hagan su pega. Sí, pues lo que pasa es que ahí tenéis que levantar la rueda o quitarle peso. ¡Chocó la biel en la hueá! ¡Buena! ¡Cuidado perro! ¡Vale! ¡Vale! ¡Se acercice! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eso, por ahí va! ¡Buena, buena! ¡Eso, por ahí va! ¡Vamos, les da igual a la mitad, es fácil! ¡Buena! ¡Buena! ¡Bueno! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al cemento! Cuidado al llegar al cemento si es que hay una... una riera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Está muy suelto ahí! ¡Muy suelto! ¡Muy suelto! ¡Sí! ¡Muy suelto! ¡Casi me traje todas las ramas! Ja ja ja! ¡No es eso! No es eso! ¡No es eso! ¡No es eso! ¡No es eso! ¡No es eso! ¡Suscríbete! 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 Gur candido!! El que habrá cuadrado en 316 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Viva! Bueno ahí sí ¡Buen pedaleo! ¡Vamos a matar! ¡3, 2, 1, 2, 1! Gracias.